hola muy buenas noches este va a ser un vídeo un poco más personal porque ya este bueno quienes me han conocido más o menos a través de redes sociales o quizá este pues en las escuelas en los trabajos bueno pues conocen más mi faceta este bueno varias no por ejemplo de la astrología de la astronomía y de la historia pues que hablo muchísimo de eso pero pocos tal vez este pues conocen la faceta de la literatura que creo que fue uno uno de los de los primeros este campos que llegó a mi vida y si no es que el primero es que ahí se va más o menos con la astronomía como saben ya el interés por la historia profesional porque pues ya desde antes me interesaba pero ya este profesionalmente pues fue una vocación que yo diría ya tardíamente no porque no fue mi primer carrera y eso pues ya me pasó este después del más o menos como los 30 años y por eso digo que es una vocación tardía sin embargo pues ha sido muy algo muy entusiasta también para mí y en cuanto a la literatura eso me pasó como a los tres años entonces imagínense si tres años 30 años es muchísimo tiempo no de la astronomía yo creo que fue antes desde bebé porque dice mi mamá que me que me cargaba y me enseñaba la luna y bueno que ni siquiera sabía hablar pero pues si en mis ojos se reflejaba la luna entonces desde ahí como que ya tenía eso y cuando empecé a hablar mi papá me enseñó una poesía que se llamaba la niña y la estrella no y siempre andaba yo observando el cielo las estrellas entonces esa fue la segunda no bueno periodismo bueno pues fue cuando tuve que escoger carrera eso tenía 16 17 años porque yo entré muy chica a las escuelas y pues ya a esa fue este como intermedia no pero pero si la literatura es lo que quería platicar un poco acerca de esto si más o menos fue como a los tres años porque un poquito antes yo quería aprender a leer entonces bueno tenía ahí dos años y le pedí a mi mamá que me enseñara no porque porque pues tú como niños así tienes ahí tus cuentos y siempre este bueno menos en mi caso pues le estaba pidiendo a los adultos que me los leyeran y no podían porque estaban muy ocupados de mis dos papás trabajaban mi abuelita pues luego estaba ahí lavando los trastes haciendo la comida y yo le decía me les un cuento no ahorita ahorita al ratito pues sí porque obviamente tenía cosas que hacer no y yo ay los adultos nunca tienen tiempo según yo no o sea ya sabemos que es cierto en no nunca tenemos tiempo los adultos y si es cierto pero bueno en ese tiempo pues sí yo quería este leerlos por mí misma para que así me evitara esa situación entonces mi mamá que era maestra de primaria en ese tiempo pues me empezó a enseñar más o menos a la par de sus alumnos y me dejaba ahí este sus tiras de letras me explicaba en la mañana y ya cuando regresaba ya me lo había aprendido porque tantas eran mis ganas de leer que sí más o menos con los dos años y medio ya estaba yo leyendo súper feliz porque eso era lo que lo que yo quería y pude terminar de leer mi primer libro de cuentos que se llamaba había una vez y había me acuerdo que tenía un caracol en la portada y yo decía bueno ya este ahora sí ya me enteré de todo lo que decía aquí los cuentos y todo pero había uno en particular que decía este cuento entró por un callejón dorado y salió por uno plateado más o menos eso decía pero el tuyo mi niño no está empezado y yo como esa frase fue la que me inspiró muchísimo y es la que nunca se me ha podido quitar de la cabeza porque decía el tuyo mi niño no está empezado yo decía entonces yo tengo que hacer un cuento me está hablando a mí y es cierto no está empezado tengo que escribirlo algún día tengo que hacerlo y entonces bueno pues ya este aparte de leer pues ya era también aprender a escribir no eso más o menos como a los tres años y medio ya escribía letras muy chuecas en la pared que después tuvimos que borrar con pintura pero si ya este eso fue lo que me hizo que empezara a pensar en historias en cuentos pero ya aparte de leerlos pues también hacerlos yo y bueno más o menos como a los 11 años es cuando me planteé empezar a escribir historias un poco más largas no porque pues estos de de niña de muy niña y yo pensaba eran cuentos es lo como me dijo ese ese libro no el tuyo mi niño no está empezado yo lo bueno yo lo imaginaba como historias no más o menos pero si como a los 11 años de igual estaba influenciada por las telenovelas y por historietas que leía entonces lo primero que yo quise escribir era algo muy parecido así como a memín pingüín y esto combinado pero combinado más o menos así como un estilo telenovela y era cerca de una niña que era huérfana y que pues se le estaban pasando así de casa en casa a ver en dónde en dónde se quedaba y que bueno a veces también estaba un tiempo no se parecía a candy porque candy ya ven que también es este la niña huérfana no este pues esta era otra niña que incluso un tiempo también había sido este niña de la calle no o sea había terminado este lavando coches en la calle y todo entonces su historia era un poco trágica y luego este se metía a casas abandonadas así con un niño también de la calle y bueno ya hasta que crecían y se hacían novios y todo eso esa fue una de las primeras historias que tuve en mi mente y se iba a llamar el diario de elisa y era inspirado en una muñeca una muñeca que me compraron en el centro que había así como todo un cúmulo de muñecas ahí y pues no sé por qué pero en ese tiempo casi siempre las muñecas eran de cabello rubio y yo quería una de cabello oscuro y esa fue así como de las pocas que encontré y dije ya quiero quiero esta muñeca quiero esta muñeca y no sé pues ya después más o menos como que surgió esa historia este con ella y eso fue lo primero también en ese tiempo si tenía 11 años pero lleva yo en la secundaria por eso es que crecí muy rápido porque iba adelantada en la escuela y entonces era otra este donde era de unos chavos que eran novios y tenían más o menos como 16 años o sea yo tenía 11 y ellos tenían 16 entonces para mí pues ya estaban grandes no y aparte bueno era una chava que su hermano mayor era el que la cuidaba porque tampoco tenía papás no sé por qué eran así esas historias pero bueno era como no sé alimentar lo trágico ahí y entonces su hermano me acuerdo que le puse que tenía 32 años el mayor y en ese tiempo le escribí y estaban en frente de una fogata y las luces de la fogata le reflejaban este pues se reflejaban en las canas del hermano mayor y así no o sea yo pensando que a los 32 años ya eran canosos y todo no sé ya estaban grandes porque yo tenía 11 años no y así bueno ya era así como pues todo un adulto su hermano no les digo así ya este su aspecto y así y después ya me di cuenta que no no siempre te salen a esa edad yo no me pinto el cabello y si tengo pero poquitas o quién sabe ya cuando salga el sol igual en el sol se ven más pero bueno ahorita no este como estamos aquí encerrados no se ve tanto entonces pues esa fue como la segunda que quise escribir y que pues era un chavo que además que estaba un poco como traumado y luego ya este el hermano de ella este pues también iba a tener su romance no con una según yo solterona o sea para mí mayores de 30 ya estaban solterones que feo eh perdón no sé por qué tenía esa idea pero tenía 11 años entonces pues para mí era no está mal eso eh porque no son solterones a los 30 claro que no pero bueno según esto ya el hermano se iba a quedar con una solterona de su edad más o menos no no es cierto este bueno entonces eso es lo que yo planeaba pero realmente pues escribí muy pocos episodios de eso escribí unos capítulos ahí y pues ahí lo dejé pero más o menos cuando tenía 14 pues si ya es cuando empiezo este mi primera historia larga ya podría decirse que novela actualmente la tengo está en puros este cuadernos o sea escribía yo a mano y la verdad pues si necesita bastante arreglo porque pues tenía que ver con la historia y ahora que sé más historia veo que tiene muchísimos errores pues de la historia o sea historiográficos no porque según yo estaba empezaba en el tiempo de Benito Juárez y terminaba más o menos en el porfiriato pero desde el tiempo de Benito Juárez según yo había trenes ahí pues no para nada no sea bueno si estaba el tren que un primer tramo del tren en el tiempo de Juárez que fue de Veracruz a este a Orizaba pero ni siquiera estaba completo entonces no sé por qué yo ya le ponía trenes que estaba de Guadalajara a la Ciudad de México pero bueno y no sé me voy a excusar otra vez con que tenía 14 años pero si tenía bastantes errores ahí pero eso era un cuento que yo le estaba platicando a mi hermana una vez que fuimos a Jalpa a la casa de mis abuelitos este maternos y pues era un tiempo como ahorita donde estaba llueve y llueve todas las noches y pues no podíamos estar saliendo entonces nos quedábamos ahí este en el cuarto donde nos habían dejado mis abuelitos y entonces todas las noches le iba yo contando ahí parte de la historia y todo eso y ya después me dice mi hermana ¿por qué no la escribes? entonces yo así como que ay pues sí ¿no? y empecé a escribirla, escribirla en capítulos que por cierto ella también se llamaba Elisa es que ella también se inspiró en la misma muñeca, sí también se llamaba así, de ella me inspiró a muchas historias pero bueno así la empecé a escribir pero más o menos como a los 15 años me llamó la atención escribir otra historia entonces esa la dejé inconclusa y escribí La mano negra 1, luego a los 16 La mano negra 2 ahorita estoy publicando en Facebook pedazos de una historia que se llama La mano negra 4 pero es más o menos como más de chiste aunque en realidad no era tan de chiste, estaba terrible pero yo la estoy haciendo un poco más cómica pero bueno sí hubo tres manos negras y con esta que estoy haciendo cuatro ¿no? pero esa más bien la que estaba haciendo a los 15 años era medieval entonces me acuerdo que a veces mi papá me llevaba a su trabajo y de hecho un día me lastimé la mano y yo estaba, me había llevado para que me curaran la mano precisamente yo andaba así con la mano toda vendada y escribiendo con la mano izquierda la novela de La mano negra 1 porque no podía dejar de escribir, la verdad o sea que me quedaba la letra toda chueca aparte siempre la tuve muy fea porque como aprendí muy chiquita a escribir no tenía muy buena letra y mi papá me ponía a hacer este, que también es maestro él me ponía a hacer ejercicios este para mejorar mi letra ¿no? pero no, siempre que yo escribo rápido escribo horrible entonces ni modo, no hay veces que ya ni se me entienden mis apuntes entonces, bueno, trataba yo de hacerlo que no estuviera tan fea la letra porque ya siendo una novela, si alguna vez la compartía quería que le pudieran entender de hecho, esta la compartí con un amigo, la de Elisa y me dijo, oye, dice, bueno, es que te voy a decir algo pero no sé si lo tomes como halago o como, no quiero que lo tomes como a mal y yo, no, pues ¿qué pasó? dice, es que yo casi todas las mujeres que conozco tienen muy bonita letra y la verdad tú tienes letra muy fea y yo, sí, no, pues sí, sí es cierto, no, tienes razón, es la verdad entonces siempre trataba como de mejorarla porque escribía a mano ¿no? obviamente, pero bueno, este, sí, esta novela la que escribí este a esa edad, me acuerdo que la compartí con, a los 15 años la compartí con algunos compañeros de la prepa les digo que yo entré muy chica a esas escuelas y ellos la compartían con sus hermanos menores y a quienes les gustaban más eran sus hermanos menores entonces ahí dije, ah, bueno, como que les gustan más a los niños mis historias ¿no? y entonces ya a quien más le platicaba yo después, este, historias era mi hermano menor y siempre la andaba platicando cuentos de hecho ese de La mano negra 1, uy, le encantaba a mi hermano era así como algo medieval y siempre la sé yo la voz del rey y según yo, pues era muy chistosa la voz entonces a él le encantaba, siempre decía hazme la voz del rey, hazme la voz del rey y esa, este, pues sí, ya después, este, le escribí más, este según yo, quedaba un poco para niños aunque para que fuera para niños le quité algunas escenas ¿no? que yo ya había compartido con mi hermana y ella ya sabía ¿no? decía, ¿por qué le quitaste eso? eso estaba chido y yo, es que puede ser para niños no, no la estés censurando ¿no? porque sí tenía algunas escenas que también eran así pero no estaban tan mal porque pues yo era de todas maneras muy chica pero de todas maneras quería, este, terminar la otra novela que había empezado a los 14 y esa la terminé a los 17 para el cumpleaños de mi hermana que se la di como regalo porque ella siempre me decía pues es que termina esa primero porque pues ya estás haciendo otras y esa ¿qué? ¿no? ¿por qué la dejas así? y ya, como sea, sí la terminé pero les digo si después quisiera retomarla pues todavía necesita bastantes arreglitos y bueno, pues ya después vinieron las manos negras y más o menos ya después cuando tenía 19 sí, porque a los 18 empezó Mano Negra 3 obviamente es que iban todas así ¿no? era más o menos como que cada año hacía algo así y a los 19 que ya estaba en la universidad pues empecé a hacer una historieta que se llamó Galax y esa le gustó mucho a unos amigos y me decían pues es que continúala, continúala pero ya no la continué en forma de historieta porque pues era dibujar mucho y le empecé a hacer novela es que todo lo que yo escribía se convertía en novela no sé por qué o sea, de hecho yo creo que si retomo esos que hice a los 11 años que también, esos sí no los terminé que les digo el primero de la niña de la calle y el otro que se llamaba Timoteo del que era el chavo traumado pero que su novia tenía un hermano mayor de 32 años y esa yo creo que también serían novelas porque no cabían, de verdad o sea, es que yo no sé hacer cosas chicas siempre se me hacen muy grandes a menos que sean chistes porque eso sí lo puedo hacer más cortito pero bueno por eso me tardaba mucho siempre y me llevaba los cuadernos a la escuela o a los viajes ahí era donde siempre estaba escribiendo y bueno, de hecho cuando tenía 19 años estaba esa de Galax pero esa la estaba haciendo en historieta y al mismo tiempo estaba haciendo otra que se llamó El Gato Azul entonces ahí mi mamá se fue a un congreso me llevo con ella y yo con mi cuaderno siempre aferrada siempre estaba escribiendo y en los ratos libres pues me sentaba así junto a la alberca porque era un congreso en un hotel y tenía alberca y todo así pero en vez de meterme a la alberca yo seguía escribir y escribir y escribir y le decían sus amigos oye, es que tu hija es muy rara porque siempre trae un cuaderno y siempre está escribiendo no sabemos qué si es su diario o qué pero ahí se queda horas y horas y dice mamá ah, sí es que es una novela y ya pues eso hacía creo que escribí muchísimo en esa época ya después cuando terminé la universidad pues me dieron un dinero porque había participado en un programa de ayudantía de profesores y entonces con ese dinero fue que ya obtuve mi primer computadora entonces ya ahí dije bueno pues va voy a hacer algo ya en la computadora pero directamente me salió una novela bastante no sé enredada supongo porque empezó con unos personajes luego le metí parte de mi vida y todo eso entonces era muy muy enredada pero fue cuando empecé a pensar por primera vez en publicar algo y entonces fui a a Plaza Ibaldez y ahí la revisaron y me dijeron que sí podían hacer eso pero que iba a ser coedición y entonces una coedición pues en ese tiempo costaba yo tenía que poner 25 mil pesos y la verdad era mucho o sea ni los tenía y así como para andarlos pidiendo pues tampoco y ahora ya tampoco lo haría porque creo que hay que pensarlo muy bien y entonces un amigo este me dijo oye no tengas tanta prisa en publicar este espérate y así como que sí tienes razón no voy a dejar o sea tenía yo 22 años en ese tiempo 22, 23, 22 tenía era muy chava y dije no este si tienes razón este mejor este lo dejamos así después yo vi que él publicó otras cosas y yo decía ah porque él me había dicho que me esperara pero los tiempos de cada quien son distintos y la verdad que bueno que yo sí me esperé porque creo que si hubiera hecho eso esa novela se me hubiera quedado ahí y todavía la tendría ahí tomos y tomos y es que parecía tesis estaba súper gorda y no creo que se hubiera vendido pues como tal entonces es más yo creo que ya esa ni siquiera la voy a publicar porque no sé si por ejemplo en la editorial lo hicieron como para que pues no arriesgarse tanto y decir no si está bien pero coedición y más bien era para no perder ganancias o si realmente estaba buena porque yo ya después la he visto y si hay partes que tiene que supongo que están buenas pero hay otras que están bastante enredadas y pues no sé ya diría que eso ya mejor en mi ancianidad porque además como tiene parte de mi vida pues se van a enterar de muchos secretos mejor ya después si es que se llega a publicar porque si no pues ahí se quedará pero ya no quiero pensar tanto en tan futuro más si mejor ya que se quede así y si alguna vez la ven pues será ya post-mortem ¿verdad? pero bueno todavía no me quiero morir pero bueno seguí este de ahí ya dejé de escribir este mucho tiempo porque ya empecé a trabajar y no sé por qué la vida de estudiante sí la podía este hacer compatible con escribir siempre andaba con mis cuadernos y todo pero cuando cuando empecé a trabajar no sé porque ya no a lo mejor porque ya consideraba que era así como una adulta que ya tenía que dedicarme a otras cosas y fui perdiendo eso después este también me metí a estudiar astronomía que era pues otro de mis grandes hobbies y grandes intereses en un diplomado entonces ya era un poquito eso más profesional y y sí este pues pues dejé muchas cosas este literarias después vino la historia bueno el periodismo ya había terminado esa carrera pero no me había titulado entonces vino el diplomado de titulación de periodismo y luego de ahí yo de ahí me iba a ir a astronomía porque ya le había empezado a estudiar en diplomado y dije no quiero ya estudiar profesionalmente entonces tengo que inscribirme a física porque pues no hay no hay una carrera de astronomía como licenciatura pero tenía que tener mi título de periodismo ¿no? obviamente pero dije pues era iba a ser mi segunda carrera era física me metía a clases extras de matemáticas porque yo en la prepa no había tenido matemáticas científicas cálculo y todo eso y a la mera hora pues ya ven se me cruzó ahí la historia y eso ya fue a final de este diplomado de titulación y pues ya me cambié a esto y luego vino la maestría y muchos periodos que los que conocen también en mi vida pues tuve algunos problemas este pues muy fuertes y de tiempo y este bueno y asuntos familiares que también este pues estuvieron bastante fuertes que a lo mejor algunos ya lo saben otros tal vez este después se enteren pero era un periodo que no era apto como para hacer muchos proyectos personales ¿no? sino que era más bien como que para atender cuestiones este donde era necesario pues que yo estuviera ahí entonces no este y y no considero que haya sido este pues un tiempo perdido porque de hecho como les digo cada cosa tiene su tiempo pues yo no me arrepiento de haber estado este en lo que estuve ¿no? familiarmente hablando ¿no? estuve en varias cosas y bueno pues en la maestra también se hizo jirones ¿eh? porque no podía combinar muy bien eso y aparte estaba trabajando entonces pues sí poco tiempo para muchas cosas pero en esta contingencia pues más o menos es cuando otra vez las letras llegaron a mí y y así no es que yo lo haya planeado ¿no? simplemente bueno pues bueno yo estaba también en un curso de narrativa histórica con el maestro Edwin Alcántara que por cierto es muy muy buen maestro y yo nunca había tomado un curso que tuviera que ver con literatura es decir extra ¿no? porque si tenía en mi carrera tuve literatura ¿no? pero más bien este de creación literaria pues no y este fue el primero pero era literatura histórica porque yo lo quise unir ¿no? como ahorita estoy en la maestría dije bueno pues que sean este pues ambos intereses la historia y la literatura y entonces ahorita está surgiendo un relato acerca de los niños héroes pero combinado con la literatura y eso es lo que está pasando en los tiempos de la contingencia pero eso me ha llevado a recordar todo lo demás que ya tenía y que ahí está guardadito que unos ya hasta se han perdido y bueno pues híjole bueno pues están en mi mente pero tendría que volverlos a escribir porque muchos cuadernos este pues ya no sé ni dónde quedaron otros todavía están otros ya estaban muy viejitos pero pues sí los quiero rescatar de todas maneras les digo todas esas historias todavía rondan en mi mente y creo que tengo que hacer algo con ellas si me esperé luego a veces lo malamentaba decía ¿por qué me he esperado tanto? pero creo que no está tan mal como les digo cada quien tiene sus tiempos y me acuerdo también lo que decía este la autora del libro de el último el último príncipe del imperio algo así Katherine Mayo era bueno era un libro acerca del niño que que adoptaron Maximiliano y Carlota entonces ella decía que la novela no decía novela histórica ella escribió novela histórica ¿no? pero ella decía hablaba en general de la novela que lo mejor era empezar a escribir novela después de los 30 años porque ya tenías más vivencias y no sé por qué como que decía cierta madurez ¿no? y yo cuando leí eso me sentí como muy animada dije ay sí qué padre ¿no? y entonces este pero me esperemos más de eso de hecho ¿no? este sí más allá de los 30 y pero sí sí considero que que hay ciertas vivencias que pueden ayudarte aunque no es que uno siempre se base en su vida pero simplemente sí a veces este pues de chavita no sé tiene uno así como mucha ingenuidad eso me decían mis amigos los que leyeron mis primeros escritos y decían es que tú eres tan no sé dice si era ingenua ¿no? era eso ¿no? porque no había vivido mucho y de hecho tampoco he vivido mucho ahora ¿no? crean que no soy una señora vivida no es como no soy como una monja en un convento pero pero el trato con amigos este pues sí son otro tipo de vivencias he leído y son otro tipo de experiencias cuando que ya tienes cuando eres mayor sí porque bueno experiencias es que como les digo pues sí no soy una señora monja pero de todas maneras creo que sí tienes otra perspectiva me ha tocado también vivir ya cosas fuertes cosas que pues sí en ese tiempo ni siquiera me imaginaba que iba a experimentar pero más bien como pues vivencias tristes y fuertes en ese sentido ¿no? y bueno pues ahorita estamos viviendo lo de la pandemia también creo que también hay personas que han vivido cosas más fuertes que yo ¿no? imagínense una persona que esté en una guerra o que le haya tocado este no sé otro tipo de experiencias que yo toco madera que no entonces tal vez todavía tenga un poco de esa ingenuidad y de las relaciones humanas también porque les digo en eso no he vivido mucho relaciones humanas de amor sí porque he tenido muchos amigos sí me he enamorado pero como les digo no este sigo siendo así pues soltera y todo eso si me digo yo señora es más o menos porque mi edad es como ya de una señora entonces pero en ese sentido creo que sí mi perspectiva es distinta y voy a ir cambiando todavía un poco más no le quiero quitar esa frescura algunas cosas que tienen esos primeros escritos porque creo que quedan en ese tiempo sino solamente arreglar algunas cositas como les digo no sé igual un poco de estilo o de datos que en ese tiempo no tenía tan presentes pero esta fue mi primera vocación y creo que sigue siendo entonces voy a regresar a ella voy a terminar este la historia también porque creo que eso es algo que también como les digo eso fue una tercera vocación bueno ya ni sé cuarta no tercera vocación no podría decirse bueno es que ya es literatura es astronomía es periodismo y es este historia ¿no? pero ahí se va con las otras entonces no lo voy a dejar así como tampoco dejé el periodismo y bueno la astronomía pues sí ahí sí quedó un poquito como mi hobby porque es así tuve que sí tuve que dejar un poquito al lado porque ya no podía hacer tantas cosas al mismo tiempo pero la literatura creo que eso sí este eso nunca lo dejaría en mi vida cuando lo abandoné temporalmente nunca pensé en hacerlo ya así definitivamente lo ponía yo como en espera pero siempre tuve la el plan de volverlo a retomar algún día yo decía cuando tenga tiempo cuando tenga tiempo cuando tenga tiempo ponte ya la contingencia pues dices ahí tienes tiempo ¿no? aunque también he estado trabajando en otras cosas pero creo que se abre una posibilidad y no me va a alcanzar tampoco el tiempo digo de una posible contingencia no quiero que dure tanto tampoco porque también hay otros proyectos pero creo que en el futuro sí tengo que regresar a lo que yo le digo que es mi pueblo siempre lo compartía mucho con mi amiga Bianca que es casi mi hermana también ella también escribe mucho y decíamos vamos a regresar al pueblo porque para nosotras es nuestro pueblo entonces yo es lo que digo creo que ya regresé al pueblo y de aquí no me quiero ir quiero este va a ser uno de mis proyectos más importantes si no es el más importante porque siempre que pienso en las vocaciones y todo eso creo que el mayor sentido que tiene mi vida en ese aspecto porque puede haber muchos que uno ni se imagina y que ya me ha tocado vivir pero en ese aspecto que uno lo haya planeado y que uno lo haya pensado pues es ese es la literatura porque desde los tres años que leí ese libro desde ahí ya dije de aquí soy entonces creo que ahí voy a ser hasta que sea viejita y hasta que me muera y lo que yo alcance a escribir pues eso es lo que se va a quedar y creo que ya pondría después este pues lo que es la historia después lo que es el periodismo y a lo mejor en una próxima vida pues ya me haga científica ahora sí pero no sabemos ahorita pues ya se quedó en hobby pero ni tan hobby porque sí estudié más o menos profesionalmente hablando un poquito de eso bueno diplomado curso seminarios y todo eso entonces si no no tan poquito pero pero sí puedo decir que soy aficionada en eso todavía pero ahí sigue 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 la literatura lo voy a combinar con la historia porque es lo que ya está pasando y le está entrando un saborcito rico a eso además un poco lejos de la academia porque en la academia no se puede hacer eso si yo decía una novela histórica y todo ¿qué creen que me iba a pasar? pues pamba china ¿no? o sea mi tesis sí tiene que ver con literatura histórica pero de otra manera entonces no novela histórica no o sea ahí me decían tache 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 también yo un tiempo quise estudiar literatura dramática y teatro de hecho cuando estudié periodismo yo me debatía muchísimo entre literatura dramática y teatro porque también me gusta mucho el teatro pero sobre todo también hacer guiones y todo esto es lo que me encantaba y periodismo entonces elegí periodismo el periodismo como la elegí más por cuestiones prácticas a veces sentía que no era tanto mi carrera pero últimamente también me he reconciliado con ella y aparte he trabajado en ella y entonces creo que también es una parte muy importante en mi vida y sí es vocación porque la verdad también por eso me enfado tanto cuando hay un mal periodismo o cuando sí hay periodistas que luego desprestigian a otros ¿no? porque eso es algo que también se tiene que hacer con mucho profesionalismo y pues hay veces que no se tiene y que se vuelven amarillistas o chayoteros y bueno pues eso está muy mal pero bueno pues esa es otra otra historia ¿no? pero sí lo siento algo mío si no no me indignaría la historia igual porque también si no fuera mía no me indignaría tanto cuando la están este difundiendo mal híjoles ¿no? a veces me tengo que aguantar porque pero bueno si no sería como como el correctora de estilo como cuando quiero corregir la ortografía pero me aguanto porque no no puse en las redes sociales ni lo que estés ahí corrigiendo ¿verdad? porque un tiempo también fui correctora de estilo pero bueno eso es este más o menos lo que iba a contar acerca de la literatura es otra parte muy importante de mí la más importante en estas vocaciones ¿no? porque les digo ya en la vida hay muchísimas cosas que pueden ser también muy importantes que a veces uno ni siquiera se imagina que le va a tocar vivirlas o que vas a estar en ese lugar y hay veces que sí se tienen que hacer las cosas a un lado y algunos planes porque estás en un lugar que se necesita para otras personas y no hay que arrepentirse de eso porque creo que para eso vinimos también o sea es lo que decía a veces mi papá dice a quien no este vive para servir no sirve para vivir algo así me decía pero bueno él también citando alguien más que no me acuerdo quién es y es cierto tienes que aprender a servir no sólo a uno mismo a los demás como para y bueno lo más cercano primero es tu familia ya después pues lo que significa al mundo por ejemplo ¿no? lo que se pueda poner un granito de arena y bueno ahorita ya me voy porque ya llegó mi hermano entonces es lo que yo opino hasta luego